1, 2, 3, bienvenida, More, pendiente, More, estamos grabando Radio Dibasa, ay ya va, es que estaba terminando, bueno dale, 1, 2, 3, bienvenida a Radio Dibasa. More, pero tú no le estás poniendo amor al Project. No, lo que pasa es que tengo que entregar unos Reels de BoxyCharm. Pero ella puro ahorita, BoxyCharm, 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 porque le están pagando, ¿cuánto es que te están pagando aquí de eso? Coño, es mi patrocinante principal, la verdad, coño, los amo demasiado. Póngase hasta el TikTok, póngase hasta el TikTok. Bueno, ya va, no, mentira. Coño, estamos demasiado felices porque nosotros hoy tenemos como un invitado especial, una invitada de Only. Yo soy fan de ella, ella la da horrible, como que yo la he visto por internet y he visto su TikTok, pero yo no sabía que ella era famosa así. Sí, yo quisiera por lo menos hacer Only algún día, more, pero coño, yo tengo miedo. Yo quisiera. Es como muy peludo, entonces yo necesitaría operarme mucho o hacerme muchas cosas, ¿o qué dices tú? Mira. Mira, yo grabé un video y yo le dije la otra vez, ¿será que yo la doy para los Only, pero nada más te lo voy a mostrar a ti? Porque yo no se lo puedo mostrar a esta gente, porque esta gente me va a quema horrible, pero mira eso. Como que yo grababa así, como una cosa así. Si lo quieres hacer y lo vas a hacer, lo puedes hacer. Es como una carrera aparte. Y las maricas y que le dan demasiado en Only fan, yo veo más. ¿Tú crees que a mí me quemé mucho? ¿Tú crees que a mí me quemé mucho? No, vale. ¿Tú te acuerdas de la que nosotros conocimos? ¿Cómo se llamaba? La que tú les montabas unas publicidades en Instagram. La Carla, la Lady, todas ellas son de Only fan, more. Y ellas son famosas. Y ellas te pagaban, bueno, yo también acepté. Ellas me pagaban a mí 2.000 dólares para subirle solo 5 historias. Me pagaban 2.500 para subirles un posteo y me pagaban hasta 1.000 dólares para subirles un TikTok. Y eso era, y que por dos días. Y que, ay, súbeme un posteo en tu Instagram por dos días y te doy 2.500 dólares. Como yo le iba a decir que no. Claro, es como... O 2.000 dólares y eran 5 historias. Una vaina, náhuara, que eran sencillitas, te llegaba una plata ahí y una decía, verga, more. Es que ellas ganan demasiado dinero. Eso la da horrible. ¿Será que nos metes? Lo que pasaba en ese momento, estábamos en plena pandemia. Yo no estaba haciendo videos, yo todavía no teníamos el programa de radio. No, 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 pero eso no es malo. Mira, yo siento que... Es que a mí no me parece malo tampoco. Pero, coño, y yo tengo como una dotación ahí bien buena. No, pues, pero, coño, yo no sé, pues, yo me tendría que afeitar mucho. No, va. Oye, sí, pelúa. Pero, coño, ¿de verdad qué? Es que... Yo acabo de terminar con mi... No, bueno, nos van a ver monetiza. Nos van a ver monetiza. No, bueno, pero se cortarán las partes. Pues, pero, coño, yo acabo de terminar con mi pareja. Yo estoy ahorita. Necesito un hombre ya. Pero tú terminaste con Noé hace menos. No, yo terminé con Noé en mayo. En mayo. O sea, nosotros lo último es que tuvimos relaciones sexuales. La última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 25 de mayo. Y tú no lo ves ni siquiera parado. Mira, Chama, necesito nada. No, ella no. A mí me odia. Yo la odio. Entonces, nos tenemos bloqueadas. Pero ni una... Cuando una termina una... A mí me gustaría, pero con otro, pues. Pero, coño, ahorita hay una viruela... Una mal llamada. Una llamada, no. Una mal llamada viruela del mono. Que una no sabe si no le pueden pegar eso. No, vi que los casos de viruela del mono bajaron. Ya no es tan peligroso. Igual deberíamos vacunarnos. Es más, yo voy a decir algo aquí públicamente, que yo no sé si a mí me vayan a quemar. Yo fui la otra vez para Zona Rosa. Y me encontré la Sailor Fag. ¿Sabes quién? Ah, la Sailor Fag. Yo la quiero invitar para el podcast. Pero, coño, no sé si ella quiere aceptar. Porque ella es como medio mojón. Pero ella estuvo conmigo toda la noche y la pasamos bien. Y ella andaba con un amiguito. Y yo me besé con el amigo como si esos fuéramos los novios. Y ella ya me invitaba a varias cosas. Pero, coño, es que yo le vi unas ronchas en los brazos. Y a mí me dio miedo. A mí me dio miedo horrible. Pero no me pasó nada. No, no creo. Eso fue hace dos semanas. No creo igual aquí. Eso fue hace dos, tres semanas. Bueno, ya me hubiese dado. Ya te hubiese dado. Y la que me hace las uñas, la Carlota. ¿Sabes lo que me dijo? Haciéndome las uñas así, es lo más sencillo. Y me dijo, ay, yo creo que a mí me dio eso. Y ella me muestra que tiene una roncha seca en el brazo. Dios mío, mátame, por favor. Y yo he hecho un grito. Pero eso ya pasó hace dos semanas y no me ha pasado nada. Pero, maldita Carlota, ¿cómo me va a hacer eso? Ay, no, qué asco. Yo no quiero virula del mono en mi vida. No la necesito. De verdad. La virula del mono es burla. Porque de verdad que es una epidemia. Le recomendamos a todas las personas de la comunidad LGBT estar atentas. Y que, bueno, tengan cuidado. No son las únicas personas que les puede dar. Pero si es el grupo más afectado, el riesgoso. Sí. Tú viste que de 100 personas que le dan 95 son personas LGBT. Sí, por eso lo digo como que. Pero ¿por qué será? No es por nosotros. ¿Por qué será que nos da más a nosotros? ¿Por qué será que nos da más a nosotros las personas LGBT que a una persona normal? Yo siento que no es por nosotros, pero sí es el grupo principal de riesgo. Entonces, igual, Chama, cuidado. Yo no sé. Yo necesito un hombre. Ay. Necesito, necesito. Lo ocupo. Pero, Chama, ¿y no te has descargado así como Grindr? Pero es que yo veo los hombres y mami náhuara. Una cosa impresionante. Yo no entiendo. Yo no. Ya, vamos a dar la bienvenida a la Careli Ruiz. Oye, por fin, more. Chama, me encantó. Me encantó que viniste al podcast. Yo soy fan tuyo. Yo soy demasiado fan tuyo. Coño, Navarra, yo te he seguido así como tu trayectoria. ¿Cuándo llegaste a la Ciudad de México? Ayer. Ok. ¿Qué estabas haciendo? Fui a grabar un comercial para un evento de terror aquí en México. Coño. Y me vestieron de muñeca diabólica. ¿Qué? ¿Qué? Me encantó. Me encantó demasiado. ¿Cómo están? Bien, estamos aquí como que nos acaba de pegar el traguito. Sí, ya estamos como que... Tú no tomas, ¿verdad? Casi no. Es que ahorita no he comido y si tomo me voy a poner... No, te pones peda de una vez. Y en la noche, la noche es el desmadre, la fiesta. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí en Monterrey? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chama, tenemos que hacer algo. Sí, un antro. Invítanos a ver si hacemos algo. No sé si vamos y nos tomamos una botella por ahí. Puesta. Tengo una pregunta para las personas que aquí no nos conozcan mucho. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Kareli Ruiz? Pues soy una mujer sexy, aventada, me considero muy aventada, no pienso para hacer las cosas. Soy buena persona, humilde, trato bien a la gente. O sea, ¿tú comenzaste primero en televisión o en internet? En internet. En internet. Sí, empecé a subir fotos y poco a poco me fui haciendo viral. ¿Como que tú estabas en un programa aquí de México? En Monterrey. En Monterrey, ¿pero ese programa ya no sale o sí? De mitad y mitad no, ese lo hacen creo que cada dos años, tres años. En el otro que entré después, sí, ese todavía está vigente. ¿Y todavía sales ahí o ya...? De vez en cuando, es que como ando trabajando, pues no me da tanto tiempo, pero cuando puedo, me doy la vuelta. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres internet que televisión? Internet, sí. Sí, es que en internet. Internet es la onda. Internet es como... Es la onda. Tú eres tu propio jefe, pues, y puedes hacer lo que te dé la gana. Sí. ¿En qué momento inició esto como The Lonely o...? Hace dos años entré en la plataforma de OnlyFans. Guau, y ya eres una... Bueno, eres la primera, yo creo, ¿no? No, soy la número tres. Pero bueno, eres una de las primeras. Sí. O sea, ¿quiénes son las otras? Celia Lora. Celia Lora. Ah, Celia Lora. Coño, ella estuvo con el Realty en nosotros otra vez. Sí, en el Realty. Ahí está Janet García. Ok. Ella es dos y luego ya soy la número tres. Yo te conocí más, o sea, no por OnlyFans, sino más bien por TikTok. O sea, tus bailes, soy demasiado fan. O sea, ella baila demasiado sensual. De hecho, creo que uno de los audios que me salieron fueron los del programa. Como que agarran unos clips y los ponen también. Es que mis fans se ponen a editar. Sí, bellísimo. Pero, o sea, te mueves demasiado bien. Como que me encantó demasiado. De hecho, me metí en clases de baile para aprender. Yo siento que vas a bailar. Eso lo vi hoy en una entrevista que te dijeron. Es que yo siento que no sé bailar, pero pues, yo unas clases de baile, yo que sé, voy a aprender rápido. ¿Y no tienes algún hombrecito así en tu vida o algo así nuevo o no? No, yo estoy soltera. 100% soltera. Me encantó. Coño. Hay que disfrutar la vida. Hay que ayudar. Estábamos justamente hablando de mi amiga, que de verdad, le tienes que dar unos consejos. Porque ella estaba. Yo estoy deprimida porque acabo de terminar la relación hace cuatro meses. Un clavo saca otro clavo. Es que, coño, no sé, ese hombre a mí me tenía mal. Y yo ahora, no sé. Pues es que yo siento que pierdes el tiempo como que guardándole luto a alguien. Es como que ya. Si no funcionó, no funcionó. Imagínate, yo tengo cuatro meses sin tener relaciones sexuales por culpa de ese maldito. Pero, amor, es que tú sabes. Porque si tú no sabes si tú estás como estás. Porque no te buscas un sugar. Sí. No, siento que ya lo sugar ya no es la onda. Lo que estás haciendo ahorita OnlyFans. Mira, yo hoy me grabé unos videos. Yo se los mostré a este. Y yo dije, ¿será que lo subo a OnlyFans? ¿Tienes Only? No, pero yo quiero. Deberías hacerte un. Porque yo estoy bien corpuenta. Bien dotada. Pero, coño, no sé. Deberías hacerte un OnlyFans. O sea, yo te quiero hacer una pregunta. Porque, por ejemplo, yo soy como creador tradicional. Vamos a decirlo así. Entonces, como que yo me he querido abrir un OnlyFans. ¿Tú te lo quieres abrir? ¿Tú ya estás decidido? Tú tienes que abrir el perfil ya. Mamá hueva, te lo he dicho yo y la compra. Ya me lo aprobaron, pero yo. ¿Qué estás esperando? ¿Estás perdiendo dinero? Tener cuerpo. O sea, ¿qué consejo nos das? ¿Tú sientes que me opera primero o yo lo puedo empezar así? Pues, siento que no les importa tanto a los hombres eso. O sea, a las mujeres tampoco. No es como que, ay, está así. O sea, yo empecé en Only y yo no estaba operada. Y me fue súper bien. O sea, por lo que ponte tú. El primer mes, ¿cuánto dinero hiciste? O los primeros meses, ¿cuál fue el primer pago? Como 800 mil pesos. No, more. Yo me voy a abrir OnlyFans. Yo necesito. Estás perdiendo dinero. ¿Y qué haces con tanto dinero? O sea, ponte tú. Pues, estoy invirtiendo. Me compro mis casas, mis carros, mis lujos. Que no me podía dar antes, me lo estoy dando ahora. O sea, ponte tú. Mensualmente ahorita, ¿cuánto está gastando Carelli Ruiz? No sé, como 300 mil pesos. More, pero gastas demasiado. Sí, ya, ya me voy a medir, ¿por qué? No, en agua como 15 mil dólares, eso es. Y tú gastas igualito, tú eres una maldita gastadora. ¿Pero en qué gastas? Ay, Dios mío, no sé. Yo soy de ropa, sí. ¿Y me pongo la misma? Sí, no, es fastidio. Yo creo que ustedes dos igualitos. Yo ahorita he comenzado mi época de ahorradora. Ahorita yo soy portuguesa, le estoy haciendo el honor. Pero es porque, coño, hay que cuidar el dinero también. Sí, porque se va. Exacto. ¿No has pensado invertir el dinero como en viajes o algo así? O sea, como empezar a viajar mucho así por todo. Sí, 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 estoy viajando, pero ahorita tengo varias cosas que hacer en Monterrey y ya que estable ya, poner mi negocio y ahora sí ya me paso viaje. Quiero ir para tu negocio, me tienes que invitar. Claro, a la inauguración. Te invito. Y tú no has tenido ningún hombrecito así que te ofrezca, bueno, mensualmente, yo te doy una mensualidad. Es que sí, sí, me llegan muchos hombres que, oye, te compramos casa, carro y todo, pero como hoy me va bien, creo que no necesito uno. Sí, y al final es caro. Con los que estoy siento que es por gusto, no por dinero. Y no te han escrito como por Only, así como a gente bonita. Pues no me pongo a ver así como que los perfiles, yo nada más contesto los mensajes y no es como que ahí, déjame checo quién. Ah, no ves, ok, guau, es una información. En esta sí, en esta sí, mucha gente me guapa. ¿Y cuál es el mensaje más loco que te ha llegado de Only? Envíame una foto de tus axilas, siento que eso es como que muy turbio. Qué horrible. Yo la vendería. Pues sí, pero la vendería. Pero en cuanto, ¿en cuánto vendes una foto de axilas? No sé, como a dos mil pesos, tres mil pesos. Me encantó. Imagínate, por mandar una foto de una axilas, o sea, y que te den dos mil pesos, yo voy de una vez a cómprarme algo. No sé, lo que sea. Cuando tú subes colaboraciones con otros, como que, ¿qué subes en OnlyFan? ¿Cómo son esas colaboraciones? Pues con Celia Lora hice fotos y es más tocando, no sé si, pero no tan sexy. Es como que más separada, porque en ese tiempo tenía novio. Y era que no, no me gusta. Y ahorita que estoy soltera, la voy a volver a ver y vamos a hacer videos, pero los videos iban a ser un poquito intentos, pero no llegando al porno. Coño, deberíamos invitar a Celia Lora. Es que a mí me gustan las mujeres también. ¿En serio? Tú eres bisexual. Es que las mujeres son las mujeres. ¿Y podrías estar con una mujer? Exacto. Novia no, pero sí he estado con mujeres. No sé, siento que batallaría mucho con una mujer, porque si yo no me aguanto sola, imagínate aguantar a otra. Bueno, yo tengo una amiga que siempre fue heterosexual y ahorita a los 24 años acaba de conseguir su primera novia. Yo creo que... Es que ahorita todas. Sí, ahorita yo no entiendo. En el antro yo llego y gancho más chavos que hombres. A mí me gustaría más, coño, ser bisexual. Yo no sé por qué a mí no me sale. A mí me gusta. Que las mujeres, coño, no sé. Yo más bien quiero ser mujer. Me encantó. ¿Y cuántos años tú tienes? 21 años. Dios mío, total, yo necesito. Yo 24. No, 27, ya no soy una vieja. Ya, yo estoy garante. Se ven bien niños los dos. Somos, coño, carajita. Eres muy joven, Dios mío. Me encantó demasiado. O sea, ¿no sientes que eso te ha hecho como crecer más rápido? Sí, madurar mucho. Porque llegas a la vida como de... Aparte vivo sola. Y tú que cuando vives sola maduras un buen. Porque pues te la fletas tú sola en trabajar para tus gastos y todo. Es que eso es muy joven. Como quieras, cuando estás con tus papás, tus papás te apoyan. Claro. Quieres o no están apoyándote, pero ya sola. Sí. Y más que uno no sabe, uno no sabe cuando uno es tan joven como cómo llevar una casa, cómo llevar una vida. Yo me salí a los 18. No, hombre. O sea, era... Y a los 18. Ah, pero ya estabas haciendo internet o no? Apenas. 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 Yo conté que me salí, a los cuatro meses abrí OnlyFans. Y ya me renté. Pues al principio entré a una casa más o menos y lo ya. Empecé a ganar OnlyFans, generar dinero. Dije, no, pues déjame rentar otra mejor. No, claro. Yo si ganara 800 mil pesos, yo me busco, no sé, de una vez a vivir en algo, una guarda Santa Fe, una cosa así. ¿Te quieres seguir quedando en Monterrey o te mudarías a Ciudad de México? Quiero venirme unos dos meses aquí en la Ciudad de México. La daría, aquí la da demasiado. Yo he querido ir a Monterrey, en Monterrey hay mucha gente. Coño, la RIGAMPLAYS. La Juan Garnizo, yo estaba en Garnizo. Pues son los únicos. La Domelipa. Domelipa, uno pues vive aquí. Sí, es que en realidad aquí en la Ciudad de México es lo que la da, la verdad. Yo sí te recomendaría que te vinieras. Y cuando se fue el agua allá en Monterrey, ¿cómo hiciste? El agua. No, fue. ¿Qué está pasando? Pues en mi sector casi no batallé mucho, porque sí está un poquito el sector. Pues bueno, pero en la casa de mis papás sí se les fue. Ay, no, porque yo no me imagino. Bueno, como yo vengo de Venezuela y entonces en Venezuela eso nos pasa mucho. Se nos lleva el agua cada ratico. Y yo lo veía y yo decía, guau, que en México está pasando eso, nos persigue de aquí. Sí, no está. No quiero que aquí por lo menos en México pase. Es que se nos puede acabar el agua. Pues ya, ya se solucionó. Ya se solucionó. Pero pues hay que cuidarlo como quien también. Hay que cuidar el agua. Hay que te racionan el agua, por favor. Ok. Eso fue un espacio de concientización. ¿Cómo lidias con tontos comentarios al día, así como sexuales o getealizándote? Pues ya me acostumbré. O sea, ya al principio sí era como que no me gusta o borraba comentarios. Pero dije, pues es parte de OnlyFans, es parte de mi trabajo. Ni modo que les digan, no me hablen así. Claro. Pues no manches. Y ya me fui acostumbrando. Con el hate, pues siempre desde que empecé en las redes me han tirado. Así que le pongo a leer cosas buenas también. La verdad, al principio yo sí leía que te tiraban mucho, pero yo ahorita veo como más apoyo. No, pues es que me apoyaban. Y luego hace como tres meses estaba como que en el top en OnlyFans. En top. Y luego tuve novio y fue... Claro, es porque es por posiciones también OnlyFans porque bueno, pero estás demasiado cerca de ser la primera en la plataforma. Entonces es más shock todavía. Pero yo ahorita sí veo que te apoyan mucho y que la gente la verdad te defiende demasiado. Porque antes te tiraban mucho hate. Sí, no, antes era a las mujeres, creo que las mujeres más. Pero después uno va como humanizándose pues. La verdad yo siento que te empezaron a ver más en entrevistas, empezaron a humanizarte. Y conocen un poquito más de mí y me falto. O sea, todavía no conocen. Por eso en mi canal quiero hablar, ya que me conozcan. Ya no como la de las fotos. O sea, ya de que... ¿A quién es, Carly? ¿A quién es? Total. Yo quiero ver tu canal de YouTube. Sí, porque también en TikTok es como muy raro. Por ejemplo, yo vi un video tuyo que me salió como de que tú estabas entrando a un antro y había como un poco de hombres así como de seguridad. Postos de todo esto. Lo que causó mucho, mucha molestia entre los tamaulipecos es ver como la policía... Que se forman como... Que porque me estaban protegiendo mucho. Es que los fans realmente se avientan o así. Y pues, mi equipo de trabajo siempre de que, oye, nada más te encargamos seguridad porque he llegado en antros y me tocan. Y es algo que tienen que respetar. Claro, total. Y pues ya con seguridad ya le piensan un poquito más. ¿Esa seguridad la contratas tú misma? No, la pone el evento. La pone el evento. Total. ¿A ti generalmente, a ti cuánto te pagarían por ir a un evento? Un evento de Kareli Ruiz, ¿cuánto es un pago para ti? 150, 200 mil pesos. ¿Y qué haces en los eventos? Pues hacemos show dinámicas, interactuamos con los fans, subimos chavas a bailar. Dura una hora, media hora de fotos y media hora de show. Chava, yo voy a contratar ese evento, me encanta para una fiesta, algo así la haría. Total. De hecho, ya voy a regresar en un mes, pero estamos armando algo más producido. Antes era nada más de que, pues ibas y te parabas como que más presencia, pero ahora sí quiero armar un performance, vestuarios bien producidos, o sea, un mejor show para que la gente se quede como que, ah, estuvo chido. Entonces, ¿qué consejos darías tú para comenzar en OnlyFans? Primero, es que necesitan mucho los seguidores. Siento que hay chicas que me mandan mensajes, es que ya hice mi cuenta, pero no tengo seguidores. Claro. O sea, yo les di una recomendación. Cuando yo empecé en redes sociales, yo me publicaba mucho con chicas. Por ejemplo, tú que tienes no sé cuántos millones, yo te digo, sabes que subo una foto mía y yo subo una foto tuya, y así mutuamente nos damos, tanto tú te mandas seguidores, tú me mandas seguidores, y eso me funcionó mucho a mí. Le digo, empiecen por esa onda, porque si te haces un OnlyFans, pero si no tienes seguidores, ¿quién se va a suscribir? O sea, es lo principal tener seguidores, aunque sea 2.000, 3.000, pero mínimo, pues se mete ahí chavos que sí se suscriben, pero... Pero muy poco. Muy poco, sí. Total. ¿Y a ti te gustaría cantar? Sí, sí lo he pensado. Está en uno de mis planes a futuro. Se ve que tienes una voz linda, como que podrías dar un batacazo, así como tipo... Kenia vos. Kenia vos, total. Me encantó, mira que Kenia, yo la amo demasiado, yo soy súper fan. Yo también, yo también estoy muy amosada. Yo estaba con mi tema principal, es que yo necesito saber, porque yo estoy preparándome, yo soy... Va a ser un OnlyFans. OnlyFans profesional. Una vez que tú lo publicas, como que, ¿qué es recomendable hacer? Como que, ¿qué contenido subir? Pues, no sé, si tú te quieres desnudar al 100, pues, una foto. Yo te recomiendo que sean fotos más caseras, ¿no? Tanto profesionales. Tipo, ay, un baño, uf. Sí, porque antes yo me tomaba muchas sesiones de fotos, y a los hombres como que no les gusta ver, o sea, muy de revista, muy así. Y así te la tomas de que, ah, pues, me voy despertando, déjame, bajo la blusa y me tomo una foto, y eso pega. A mí me funciona mucho eso. Ok. Pero no sé, si te va a querer desnudar al 100, o... No, yo creo que comen... Es que un hombre en sí, pues, la única parte que tiene que enseñar, pues, es... Claro. Y la mujer, pues, como que ya tiene las pompis, el busto, el abdomen, también hay mucha gente que... Si fuese mujer, aún no tendría más como para ir. Sí. Es que yo veo que a las mujeres les va muy bien en Only, pero a los hombres les cuesta un poquito más. ¿Qué querías publicar tú? Yo more, coño, Nahuara, obviamente, la dotación y el culito, porque del resto, no sé. Pues, eso lo puedes vender por privado, si no te quieres encorar en... Porque es como en Instagram, o sea, puedes hacer videos en vivo, te mandan dinero y todo, o sea, está muy padre. Pero si lo filtran, me imagino, lo filtrarán. Sí, eso es... O sea, eso es inevitable, pues. O sea, eso pasa con todas, con todas, con todas. Si yo tengo un perfil, como que mi perfil es fotos mías, pero normal, y yo le mando a una persona privada, como por chat, y le vendo la foto, ¿cuánto es el riesgo de que eso se filte? Nahuara, moned, 100%. No, no, 100%. Claro. Sí. Es que normalmente cuando te compran fotos, es para venderlas en un Telegram o una cosa así, ¿no? Sí, 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 sí. Yo tengo un grupo de Telegram que no es mío y tiene muchos millones, muchos seguidores. Nah, nah. ¿Y venden fotos ahí tú ya, me imagino? Y venden mis fotos. No, se pasa. Sí, 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 se las quitan. Dejen desde esa foto. Les vale. O sea, ¿tú crees que les importa que esté en la marca de agua? Pero, ¿cuánto haces al mes? Por lo menos en fotos privadas nada más, pues, o sea, ¿cuánto es un estimado? Pues es que va en parte de todo el pago. Hablando de la página de OnlyFans, ¿cuál crees que es el orden en el que tú puedes ganar más? O sea, ¿por suscripciones, por privados, por en vivos? Por suscripciones. Es neto. Sí, sí. Twitch. Ya los mensajes privados, los tips y los en vivos ya es un extra. Ya es un extra. Sí, sí. Pero ¿no a veces que el extra es más que las suscripciones? Bueno, como yo no estoy tan metida en estar contestando todo así, vendiendo las fotos, pues lo mío a mí me genera más. La suscripción. Pero si yo me pusiera, ganaría el triple. Claro. Y ya estoy pensando también meterme en el... Hay gente que tiene managerito. Deberías contratar. Deberías contratar. Es que yo me iba... Es que sí, sí tengo alguien que me ayuda. Pero yo me iba a entrar con una agencia, pero te quitaban el 50. Y dije, no. No, imagínate. O sea, yo lo he hecho sola. O sea, es mucho dinero lo que te van a quitar. No, 50% es demasiado. O sea, aparte lo que te quita hacienda. No voy a ganar nada. No, 50% es demasiado. Y creo que eso lo puedo hacer yo, desde mi casa. Claro. Por lo menos ahora tú que vives sola, tú vives sola en una casa en Monterrey. Sí. Y no pensarías cómo comprarte un apartamento aquí en la Ciudad de México o algo así. Sí, estaría bien el otro año. Claro. La otra vez leí un tuit y que no puedes conseguir nada por menos de 2 millones en Ciudad de México. Y estaban debatiendo de que los gringos que se vienen a México, la gentrificación, todo eso. Bueno, tú te acabas de comprar un apartamento aquí. Es una cosa y en realidad no le ganas la inversión. O sea, así tú lo rentas, no le vas a ganar una inversión aquí. Sí, vienes raíces. O sea, es para quedarte... Claro, vienes raíces es muy lejano. Más que en unos años ya se va a acabar el agua aquí en México, entonces eso tampoco es como que no nos sabe. Pues ojalá y no se acabe. Ojalá y no se acabe. Tomemos conciencia. Yo tengo aquí unas preguntas. Ok. Yo vi una cosa que pasó con Soleón, pero como que quería que tú me explicaras, porque yo medio entendí, pero no entendí. Pues fíjate que yo tampoco entendí. O sea, yo la invité porque la conocí con Yeri y nos hicimos buenas amigas todas, la pasamos súper bien. Y iba a ser el 15 años de mi hermana y le mandó un mensaje. Oye, es que te quiero invitar al 15 de mi hermana. De hecho a Yeri, pero Yeri se iba a operar, no pudo, no me acuerdo. Y dijo, sí, sí voy a ir. Pues yo el día del 15 años de mi hermana estaba súper estresada, andaba pues para ir a pecar, me he tenido, disfruté porque invitados y todo. Llega ella con sus guardaespaldas y me dice, oye, ¿tenes una mesa? Y le digo, sí, ahí te la separé porque se llenó. Dije, te la separé para ti, pero faltan dos sillas. Dijo, no te preocupes, ellos se quedan parados. Así queda, ahí se quedó, ya no supe más. Yo me paré con mi hermana, que esto, que con mi familia. Yo cancelé las fotos, o sea, yo no me quería tomar fotos porque es el 15 años de mi hermana. O sea, dije, no es un evento de venir a tomar esas fotos conmigo, quiero que disfrute ella. Porque si no, todo el mundo va a querer fotos y no van a disfrutar el 15. Al final, el centro de atención tiene que ser ella, porque sus 15 años. Son leones, la de las fajas. Así queda, así queda la... Se acaba el 15 años y luego en la mañana veo mucho hate y yo, ¿qué pasó? Grabo una historia diciendo ella que yo no la pelé en toda la noche, que yo me molesté porque se fue a tomar fotos. Obviamente a mí no me pareció la idea que llegara con aros de luz, muy producida. O sea, y lo digo aquí, yo lo arreglé las cosas con ella y estamos bien. Pero fue como que, oye, es como si voy al 15 años de tu hija y yo llevo mi producción para que se tomen fotos conmigo, está mal. O sea, debe haber un respeto por 15 años. Yo sé que tomamos el riesgo de invitar a gente famosa, o sea, al momento de invitar a gente famosa, pues de que nos van a pedir fotos. Pero oye, mínimo, ¿sabes qué? Oye, es el 15 de la hermana de Carelli, o sea, respeta, oye, ya al final, al final te puedes salir. Yo le dije, te puedes salir, te puedes tomar fotos. No, ella de que no le ofrecí ni un vaso de agua, que la gente la estuvo molestando. O sea, me empezó a tirar mucho en redes y yo me molesté. Dije, oye, es el 15 de mi hermana. No quería que se hiciera viral porque, pues, es un momento y no quiero que quede mal ella. Mi hermana, pues, le vale. Ella le vale. Dijo, pues, X. O sea, ni la conozco, así. Y yo de que, pues, mira, pues, ¿qué puedo hacer? Solamente le pide una disculpa. Le dije, ¿sabes qué? Ah, porque se empezaron, pues, yo subo a veces a mi mamá. Yo tengo una hermana con discapacidad. Y le empezaron a tirar a mi hermana, de que tu hermana se va a morir y cosas así. ¡Qué maldita la gente! Y yo, como puedes, o sea, no creo que no te puedas sentir culpable de todo lo que estás, porque las fans de ella le estaban tirando a mi hermanita. Le digo, a mí pueden tirarme lo que quieran, pero ya con mi familia que se metan, ella no se puede defender, es una niña. Y le dije, como todo lo que ocasionaste, todo lo que provocaste, lo mejor que pudiste haber hecho era, ¿sabes qué, Kareli? En la mañana me hubieras marcado, no me gustó esto, y lo hubiéramos arreglado en privado, no todo en redes sociales. No todo tienes que decir en redes sociales. O sea, yo sí tengo un problema con amigas, no es como que, ay, estoy pasando esto con... O contigo, es decir que tengo un problema, te lo digo a ti en persona. O sea, no tengo que quemarte o para ganar fama o ganar publicidad. Bueno, no sé, yo, Son León, yo la conozco, y yo hice una publicidad de ella de las fajas, y todo momento súper bien, pero no la conozco en persona ni nada. Sí, es que es muy buena onda, y le dije, no quiero terminar mal contigo, porque pues me caes bien, solamente que eso no me pareció, de que no todas redes sociales, yo le dije en el envío eso, no todas redes sociales, o sea, podemos platicarle una llamada y se soluciona. O sea, no, hiciste un video y me empezaron a tirar a mi familia, a mi familia. Y le digo, a mí no me importa, porque ya estoy acostumbrada. Pero mi hermanita, ¿qué le hace? O sea, ¿qué le hace? Sí, sí, me dio mucho coraje, la verdad. Y le hablé de que, oye, mira todo lo que estás ocasionando. O sea, todo por no hablarlo conmigo directamente, ah, no, tienes que darles de comer a tus fans, porque si no, el chisme. A mí, para mí fue un chisme. Sí. Y empezaron a tirar a mí, o sea, ¿cuál es el...? No, Sol es mejor que tú. Le digo, no se trata de quién es mejor. O sea, no saben la gente cómo están las cosas, nada más que ella dio su versión. Y dije, nada, ¿sabes qué? Lo peor que hice yo también fue hacer un en vivo en la mañana, diciendo que esto y esto y esto. Me hubiera quedado mejor que ella. Creo que le escala más que los peles, que no les son más importantes. Dejar pasar también. Sí, de que, ah, está bien, ya hiciste lo que hiciste, agarraste lo que quisiste, está bien. Pero, pues, obviamente tenía coraje, quería desquitarlo. ¿Y más que fuiste, güey, ni la invitaste? Porque otra gente... No, ni la invita ya. Pues es que yo invité a muchos, habían más tiktokers, con más millones de seguidores que yo y que ella, y ni hicieron pancha. Sí. O sea, tenían 12 millones a Ismich, le invité 30 millones en tiktok, y ella no andaba diciendo de que, ay, esto, o sea, porque no les importa la polémica, ni andan en eso. O sea, pero bueno. Que yo siento que esa señora, yo la he visto como varias polémicas, o sea, es más importante vender que... Pues yo no hablo de ella. Sí, es que fue como un chisme, pues. O sea, un chisme que se pudo haber solucionado si me hubiera marcado. ¿Qué es lo peor que se han inventado de ti? Ah, bueno, hubo una polémica que yo grabé un video con mi papá, y mi papá, pues, como que metió la mano, pero no metió la mano. Lo que yo hice es quitarlo, porque yo me quería ver. Pues traía, creo que traía este vestido, o traía otro vestido, y yo me quería ver, y todos de que, no, tu papá te quiere, no sé qué, te está acosando, o sea, ni se vio de dónde me tocó, ni nada. Lo que él hace es meter la mano así, y yo se la quité, no por incomodidad, no estaba incomodada, es mi papá. O sea, lo que hice fue, porque yo me quiero ver, quiero ver, porque él me tapó. Mi reacción fue, quítate, o sea, quiero evolucir mi vestido, mi cuerpo. Y la gente sacó, hizo videos que yo, que mi papá me estaba acosando, que mi papá pervertido, ay, no, o sea, la gente, digo, pues nunca la tienes contenta, pero afecta, ¿sabes? Afecta en mi músculo familiar. Y más porque es tu papá, pues al final, tu papá jamás te va a sexualizar, no creo, o sea, dudó demasiado. Pero la gente, pues está enferma, realmente está enferma, hay mucha gente de que no, mira, o sea, el 10% decía de que no, la chava se ve que lo está quitando porque quiere lucir su cuervo. No, pero es que el papá, o sea, saca, fue un video, de hecho, lo puedes ver y no se ve mal, nada más que como se ve que mete la mano, como que así, y yo lo que hice fue, quítate, y de que, ah, está incómoda, lo está quitando porque lo quiere tocar. Wow. ¿Y qué han pensado tus papás de lo que tú haces? O sea, ¿qué te han dicho? Pues no, ya no me dicen nada al principio, sí, sí me decían de que es que, esto es que, la familia, es que las fotos, y yo por eso me independí, dije, no, ¿sabes qué? Yo viví sola y ya no me van a decir nada. Yo me empecé a tatuar a los 18, yo empecé a salir de dentro a los 18. Mis papás eran muy estrictos conmigo, me cuidaban mucho, aparte como estudiaba, estaban como que, estudia, me salí y ya, y me hice 10 años. ¿Y dejaste la diversidad también? Sí, la dejé, pero ya voy a volver a retomar los estudios. Sí, sí, quiero volver a estudiar. ¿Y cómo has hecho para cuidarte también de, de las drogas fuertes y todo eso? Porque en ese mundo se mueve, en ese mundo se mueve como mucho todo eso. yo no me drogo, de hecho casi ni tomaba, empecé a tomar por los eventos porque, le hablaban a mi manager, ¿sabes qué? Que no me sacaré en una fiesta privada, que venga a tomar. Y yo, pues es que no sé tomar. No, pues aprendí. Pero de vez en cuando, una vez al mes o dos veces. Es que lo mejor que puedes hacer es como mantenerte alejado de todo eso. Sí, no. Es que puede ser muy fácil que te, porque claro, estás ganando mucho dinero y, o sea, es más fácil, sabes, como empezar a hacer eso. Siento que va a ser la perdición si yo me meto a las drogas y al alcohol, así, no, tranquilo, o sea, de vez en cuando. Como que estoy enfocada en otras cosas. Sí. Que estudiar y mucho. Total. Entré a una escuela de canto, pues ya estoy en baile. Como que enfocarme más en mí, como que estaba enfocada mucho en el trabajo, que me he descuidado un poquito. Claro. Pero ya, ya voy a retomarlo. ¿Cada cuánto por lo menos grabas para Only, pues? Me agarro un día y me tomo muchas fotos y ya se la, pues, la voy distribuyendo en el mes o en tres semanas, dos semanas. O sea, ¿tú posteas diario? A veces, a veces duro tres días porque me ocupo y no me da tiempo, pero, pues, esa foto está fuerte y, pues, la gente, cada vez se van suscribiendo más. Nada más que como Instagram está muy censurado subir Only, así que sí lo hacen cuidado. O sea, ¿cómo lo haces para subirlo que nadie, que no te lo borren? Pues, tengo un link en mi perfil. Un link tree. Y ahí no te lo borran. No, ahí no te lo borran. Porque si pones OnlyFans así de que directo te quitan. Pero claro, igual no lo publicas en tus historias. No, no, nunca. Nunca he publicado. No, Insta está muy peleado con eso. A mí me han quitado millones de cuentas por eso. Instagram lo que va a poner ahorita es como OnlyFans y van a poner un modelo de suscripción que la gente puede pagar en tu perfil. Pero igual no puede subir contenido explícito. Ya yo leí. No sé si se puede. O que le insería o algo así. Ahí lo primero que dice es que no es contenido explícito, que era vender tu contenido, pero un contenido que... Lo que ya haces en Instagram. Pero bueno, te sirve porque puedes subir... Otras cosas. Otras cosas, claro. La suscripción cuesta que sí 100 pesos y Instagram es 50 y 50. Entonces eso la va a dar. ¿Cuándo van a poner eso? En Estados Unidos ya está, pero aquí toda en Latinoamérica no la han puesto. A ti ya se te están suscribiendo. No. A mí me han aparecido ya que dos, tres personas se han suscrito a tu vaina. Sí, en Instagram a ti. No sé. Yo tengo tu Instagram aquí abierto. Verga, me lo buscas. Yo sé que yo estoy suscrito a gente, pero no he podido yo ponerlo yo. Yo te voy a buscar a vaina. Te lo voy a mostrar, mira, para que tú veas. A ver. Exacto, me encanta. Sí quiero. Porque puedo subir ahí como que de vaina. Ay, eso me encantaría total. Este carajo se llama Seth Jordan y entonces tú te puedes suscribir y la van a suscribir. Ay, qué chido. O no sé si yo vi que tú te suscribiste a alguien o alguien se suscribió a ti. Yo me suscribí. Ah. Y es como que mandan historias. Ok. ¿Y qué sube? No, él no sube nada, nada. O sea, sube como una vez, una vez hizo como un DM con varios suscriptores, pero. No, mole, pero entonces. Hay que ser como más activo. Es un contenido de valor que tienes que subir ahí. Por eso me desuscribí. Ah. ¿Y tú estás suscrito al Lonely de alguien? No, nunca. Nunca me he suscrito. Yo de una persona, nada más, pero un chamo ahí que me gusta. Y está bueno su Lonely. Sí, nada, y me encanta. Ay no, lo amo horrible, pero conchale, es que sube muy poquito, eso me molesta también. Es que. Uno pagando tanto y pago. Sí, sí, sí. Bueno, 150 pesos. A mí me pasó que yo al principio no me enfocaba en Lonely, y decía, pues es lo que me deja, me enfoco en otras cosas en vez de en lo que me deja, porque quiero explotar lo mínimo unos dos años y lo voy a salirme, no crees que quiero estar siempre en Lonely. Pero si lo explotara en verdad, por eso Celia está número uno, porque ella está Lonely lo principal. Esa mujer sube todos los días. ¿Cuál es tu sueño si lo que más te gustaría si no sé Kim Kardashian? Bueno, voy a dejar a Lonely y Cardi B, que fue cantante por ejemplo. Modelo, cantante, sí. Canto, actuación. Tienes que mínimo un año explotar todo eso. Además que tú eres bella, o sea, chamanagüera, tú te vas a montar de una vez. Eres bella, sabes hablar, eres muy, tienes mucho carisma, de verdad que total. Sí, me faltan unas clasecillas. Entonces ahorita te acabas de operar. No, hace dos años. Hace dos años. Ah, no, ¿quién fue la que se operó? Yeri. Yeri. Ah, Yeri. Yeri. Entonces no, perdón. Sí, me quería hacer otra lipo, pero no. Yo te iba a decir, ¿y con Yeri más te llevas bien? Sí, nos llevamos bien. De hecho, me dijo que ya que se recuperara de su lipo, a armar unas fotillos o algo así. Yo quiero que ella venga para acá. Yo quiero que Yeri venga. Sí, es muy buena onda. Yo la sigo a ustedes dos. Bueno, a ti, a Yeri. A Yeri la sigo por Facebook, a ti como por Instagram y así. Obviamente jamás te haya suscrito a mi, a tu canal de OnlyFan porque coño, pero coño, por ejemplo, yo lo que he visto en TikTok y en Instagram y así, eres súper bella. Sí, es por eso que quiero hacer mi canal. Claro. O sea, como que tener el perfil de Only muy escondido y luego ya otro tipo de videos, no sé, de maquillaje o no sé, tengo que ahí buscar. Suscríbanse cuando lo saque. Bueno, Chama, cuando sacan, deberías subirlo lo antes posible al canal de Kareli. Sí, ya, ya, Sí, te consigues un buen editor, Chama, y no, hombre, me imagino, es que tú eres muy buena hablada y siento que te saldría muy bien hacer videos. De hecho, voy a entrar en el mundo del gamer. O sea, ya me estoy enseñando. Me van a arreglar mi cuarto y todo. Eso está súper cool. total. ¿Cuál es tu regalo más costoso, Chama? Pues hace días me compré un Corvette y lo mandé a hacer rosa. Sí. No, me encantan, a mí me encantan los Corvettes. entonces si lo han visto, está hermoso mi carro. Ay, cuando vengas a Ciudad de México, ¿te lo traes? No, a ver, son Monterrey, de aquí, la Ciudad de México. a Monterrey, vayan a Monterrey. Quiero ir a Monterrey. Hay chavos muy guapos allá. Tengo mucho tiempo que no voy, una vez fuimos, pero hace muchos años. Y duramos un día nada más. un día. No, está muy padre Monterrey, los santos de Monterrey. Fui a Cancún y no, no le llegan a los santos. Siento que te acostumbras a tus santos de allá. Claro. Aquí en la Ciudad de México no se rumbea tan bien, yo no siento que aquí, como que la gente fieste tanto. Y yo siento que en Monterrey, yo sí he visto que la gente se da duro. De lunes a domingo. Se dan duro. Aquí, de lunes a lunes. Pero aquí, yo no sé, yo siento que la gente aquí es como más tranquila. A mí me gusta salir. Yo salgo jueves, viernes, sábado, a ver, domingo no. Ya entro, sales todos los fines. Casi. Pero depende. Lo que pasa es que ahorita estoy casada, exacto. Pero antes sí salía. O sea, tienes novio. Ahorita tengo marido. Marido, que no es lo mismo, ni se inscribe igual. Como tenía novio, pues no salía. Ah. Pero, tenía todos los fines de semana. Yo duré hace poco tres años con mi novio. La verdad que terminamos hace poco y eso fue horrible. Tú por lo menos, ¿cómo sobrellevaste esa terminada tuya? Es que yo nunca lloro por nadie. O sea, pues digo, si no funcionó, no funcionó, ¿sabes? O sea, ya, ya pasó. Me encantó. Y nunca he sido de las personas que me veo con mis exnovios. No. O sea, ya te corto y va y no te vuelvo nunca. Imagínate, yo acabo de, lo que pasa es que coño, es mi relación más larga que yo he tenido. Y acabo de soñar hace una semana que yo estaba follando con él y yo como que, o sea, ya yo lo olvidé, ya yo no lo lloro más. Yo tuve dos años, estuve en una relación dos años y corté con él y no me dolió. O sea, sí me dolió obviamente al principio porque te acostumbras, vivía con él. Te acostumbras, pero ya, ¿qué te pasa? Quiero ser tú, Morena, porque eso es muy difícil. Pues es que siento que pierdes el tiempo. ¿Para qué te vas a deprimir? Para que la otra persona esté de cabrón. Y justo, justo el, ajá, terminamos y todo eso y ya yo justo entré como mis problemas, cosas, yo dejé de hacer contenido, eso fue una ladilla, la verdad. Y pierdes dinero, realmente pierdes dinero. Sí, no, la verdad, mucho, muchísimo dinero. Y no vale la pena. ¿Qué pasó con eso de los útiles escolares? Pues, me empezaron a tirar que eran muy poquitos. Dije, la verdad, pues no tengo necesidad de regalarlo, pero lo hago porque me nace, me sale del corazón y la gente aún así crítica. de hecho, empezaron a venderlos, o sea, en grupos y es como que no manches, o sea, uno, hay gente que en verdad sí lo necesita y tú te pones en, ah, pues es que fui y no llevé seguridad. Fui con amigos y pues ya te imaginas, se nos hizo un despapayoso. Estuvo horrible, mucha gente, las niñas ahogándose, los niños, las señoras eran como que no, agarraban la onda de que, oye, hagan una fila, organizado. la gente no se controla, o sea, y todo por algo regalado, porque a la gente le encantan las cosas regaladas. Y luego me dice la señora, es que nunca vienen a regalarnos, le digo, sí, pero pues es que a lo mejor no vienen porque ustedes se ponen así, o sea, de que hagan unas filas, o sea, si se organizan, va a funcionar, no, 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 me tuve que retirar. Nos seguían corriendo los niños en las camionetas. Se pueden lastimar. Les di una libreta a una chava y la rompieron y todos, no, 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 fue muy horrible esa. Pero en Navidad quiero hacer de juguetes y ya le dije a mi manager, llevar seguridad sí o sí. Y claro, mucha gente. Y hacer como una organización o un evento, o sea, más o menos. Sí, sí, no, hay que organizar. Porque la otra vez regalaste también una... Una lipo, una quimio. Una lipo y después, ¿cómo fue eso? Es que yo hice un TikTok que iba a regalar una lipo para mis fans, para una de mis seguidoras y una señora me dijo, es que yo no quiero la lipo, yo quiero una quimio para mi hijo. Y... Yo me pongo a llorar ahí. Y se la regalé, le dije, claro. Pero como ya había quedado con las chavas, de que pues si iba a rifar la lipo, pues tuve que rifar la lipo y la quimio. Yo me he puesto a llorar ahí, no, ahora que si me dicen eso, no sé. No, yo también, cuando lo conocí, lo abracé y fue muy, me dio mucha ternura. Muy lindo. O sea, de hecho ni subí nada, nomás subí una foto con él, pero nada de que, ay, mira, estoy aquí. Es que yo lo hago porque me nace, no, porque quiera fama. Eso es bueno, porque después... La gente te tira por todo. Por todo. La gente te tira por todo. Y eso es, uno tiene que controlar demasiado lo que uno sube, pues. Y lo que dices. Sí. Nada les parece. Bueno, chamas, de verdad que estamos muy agradecidas de que hayas venido para acá. O sea, gracias a ustedes por invitarme. Yo pensé que iba a ser muy difícil como contactar contigo o así, la verdad que... No, pues yo te sigo desde hace mucho tiempo. Mi hermana y yo vemos tus videos. Ah, qué bueno. Me encanta. De hecho, tú viste uno donde te es súper hétero bien así, bien cómodo. Ay, Dios mío, Estuvo mucho alcanza, ¿no? Esos videos. Sí. Los TikTok. Deberías de ser hétero. Pero jamás en la vida. No, eso está difícil. Ella odia esa faceta. No, es que concha le more, ¿cómo vas a vender ser hétero si tú eres gay o ser? Pero le funcionó. Pero le funciona. Pero no es ser hétero, es que yo soy bonita. Ah, no, es que eres bella. Nadie te ha dicho... No, es que te veías muy masculino. Yo hago un video, pero masculinidad no significa heterosexualidad. Pero igual, no, pero tú vendes, tú vendes. No, tú no vendes, tú no vendes. No vendes. Con lo de Kaeli. Un video, exacto, un video, unas 24 horas. Se la besó, se la besó y la Kaeli le decía como que magia, está así asustada, estaba escribida. Asustada, los grupos como que coño, me da miedo, more. ¿Qué es eso? Bueno, besos. Muchas gracias por invitarme, la verdad, me la pasé muy bien. Me gustaría que me siguieran en mis redes, en mi Instagram, Kaeli Ruiz, y en Facebook, Kaeli M. Ruiz, ahorita la tengo bloqueada. Ah. Pero no falta, me reportaron y 30 días no puedo ser en vivos, pero pues ni modo, me toca esperar. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, la divasa, la Jose y Kaeli Ruiz se despiden. Ay, te amamos, Chama, gracias por haber venido. Chama, 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 chama. Gracias por ver el video.